Combis y coaster que se caen a pedazos, continúan circulando por las calles de Lima, causando accidentes. Esta vez, la informalidad una vez más cobró la vida de una mujer, quien iba a recoger a su nieto en la institución educativa inicial José Olaya, ubicada en el distrito de Independencia. Cuadra 3 de la avenida 4 de noviembre, Payet de Independencia. Dos combis venían a excesiva velocidad por esta avenida. Fue exactamente en este punto donde los dos impactaron por tratarse de llevarse pasajeros. Uno de ellos impactó contra la institución educativa José Olaya, cobrando la vida de una persona y más de cinco heridos. El brutal accidente fue registrado por una cámara de videovigilancia, donde se observa que una combi baja a toda velocidad, impactando con otro vehículo, causando la muerte de Patricia del Pilar Terrones Rodríguez, de 54 años de edad, y dejando más de 10 heridos. El hecho ocurrió a la altura del colegio de educación inicial José Olaya, ubicado en la cuadra 3 de la avenida 4 de noviembre en la zona de Payet, del distrito de Independencia. El responsable del accidente fue identificado como Daniel Alcón Alay, de 40 años, de nacionalidad venezolana. Tres combis, cuatro combis, venían en correteo, de las cuales entre ellos mismos, por ser alocados, digamos, han tenido un impacto que les han hecho perder los controles. Y lamentablemente este accidente, ¿no? Ha habido casi alrededor de ocho accidentados. Una bebita también que hemos logrado sacarlo de allá, levantarlo del carro. Allá hemos levantado varios, varios hemos levantado y hemos tratado de salvarla, ¿no? Lastimosamente hay una fallecida, ¿no? Que no hemos podido hacer nada. La combis se ha ido de frente a la puerta del jardín y donde estaban toda la gente ahí esperando a sus niños. Y justo yo estaba allí también en la puerta y lo que dicen los papás, los papás dicen que las dos combis se venían haciendo carreras, como siempre, porque acá toda la vida es así. Vienen haciendo carreras y no les interesa a la gente o si los niños están pasando, no les interesa nada la vida humana. Entonces hemos estado así y el carro se vino a donde estábamos nosotros y lo que hemos hecho es agarrar y meternos para dentro del jardín. Nos hemos metido todo, pero la señora que estaba con su bebé en su brazo, no ha podido correr y la embestir sin impactar. Los vecinos están cansados de tanta informalidad. Ellos exigen mayor control y fiscalización para los conductores de transporte público y la pronta instalación de señales de tránsito, rompemuelles y un semáforo. La pregunta que nos hacemos es qué hace el personal de fiscalización de la Municipalidad de Independencia, pues aquí la respuesta. Venga más vigilancia, serenazgo, serenazgo está ahí parado, anda corre, te vigila en la cancha, todos los carros están ahí estacionados y no hay abandonados y ni siquiera dan patrullaje. El alcalde viene por aquí. El alcalde es una porquería, el alcalde es una porquería, no sirve para nada, solamente sirve para robar, nada más. Los policías no vienen, no les dicen nada, los paran, les cobran, les dan su plata y se van. Acá ellos hacen lo que quieren. Todas estas combis son informales. Escolares, abusan con los escolares. Los escolares deberían pagar su pasaje 50 céntimos. No, les cobran un sol. Niño que no tiene el sol, los bajan del carro. Hacen el abuso, hacen lo que quieren. Eso es lo que pasa acá. Hacen lo que les dan la gana. Acá han tomado como si fuera su pueblo de ellos y están mal. Un basural. Fuman, puya, hacen lo que quieran. Corren como les da la gana. La policía ni los interviene. Les piden su coin map. A ver si trabajan sin documentos ni nada. A ver, ¿por qué no averiguan todo eso? Ya estamos cansados acá y el pueblo tiene que poner bien los pantalones igualito acá para levantar y no permitir que entre ninguno de ellos. Ya están demasiado estancos todo eso. Hacen lo que quieran. Todo por aquí, de repente, operativo. La policía hace para poder... Nunca. Nunca. Nunca hacen. Nunca. Ni andan. Ni andan acá así. Andan cuando... Ahorita bien. Ahorita porque están acá. Pero después ni siquiera. Cuando quieren recurciarse o quieren plata, algo, ahí sí aparecen. Ahí sí aparece la policía. No es así. No es así. Estamos cansados de todo eso. Lo que pedimos nosotros es que hagan algo con esto porque no se puede ya con tanta inseguridad y los carros informales se vienen a cada rato haciendo carrera todo y no les importa a la gente. ¿La municipalidad de repente ha apoyado a ustedes, a la autoridad, de repente ponen algún rompe-muelles señalizados? Nunca. Hasta ahorita nada. Hasta ahorita. ¿Cuántas veces la directora hemos pedido? Porque acá es una puerta principal para los niños. La posta. Ahí ahorita... ¿Usted cree que la posta ahí? Ahorita salen las personas por acá. La puerta está bloqueada. Igualito como pasó el accidente, lo único que se ha hecho, se ha cerrado nada más. Porque todas las vigas, todo está igualito como estaba. El alcalde brilla por su sencilla. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. ¿No? Exigen entonces de repente un apoyo, ¿no? Vías de tránsito aquí, personal. Muelles, rompen muelles para más seguridad para los chicos, para la gente que está en la posta, para que uno esté un poco más seguro, ¿no? Ya escuchó alcalde José Pando. Es momento de trabajar, de realizar operativo para poder ubicar a estas combis piratas y no permitir que sigan causando terror en las calles de independencia. Recuerde, aún no termina su periodo. Está a tiempo de poder mejorar la pista e instalar señales de tránsito, rompen muelles y personal de fiscalización y serenazgo. Este cuidando la vida de los padres de familia y escolares que asisten a estos centros educativos.